A esta hora nosotros vamos a conectarnos con el diálogo sobre las siete transformaciones del C. Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de la República, está expresando en este momento. Veamos. ...que ustedes han tenido en su seno, como lo ha dicho Ernesto, es una de las transformaciones más importantes. La transformación cultural que reafirme nuestra identidad es lo que ha permitido que la historia de Venezuela se escriba con B de victoria. Es lo que ha permitido que cuando fuimos a liberar la nueva Granada nuestros con nacionales venezolanos, venezolanas, descalzos, sin ropa, atravesaran el páramo de Pisua que permitió que la campaña admirable se sumara a nuestro proceso de independencia, que luego fuéramos a la campaña del sur a liberar Ecuador, Perú, la patria grande toda, puede decirse que ha sido gracias a nuestra identidad. El profesor Luis Brito García tiene un libro realmente muy completo sobre la identidad venezolana, que define a los venezolanos. Y yo creo que hay esencia en nuestra identidad, nuestra identidad antiimperialista, que de alguna manera es un escudo protector frente a las grandes maquinarias culturales de Occidente y de los países hegemónicos para atropellar, para avasallar nuestra cultura originaria. Ahí está también, no solamente nuestra cultura antiimperialista, sino también perseverante. Nuestro ejército libertador antiimperialista fue un ejército perseverante. Nada lo detuvo en su objetivo histórico de la libertad, de la independencia frente a los poderes coloniales y al frente de ellos nuestro padre libertador Simón Bolívar. Otro aspecto de nuestra identidad es la justicia. Yo siento que los venezolanos, las venezolanas, somos justicieros frente a la injusticia y por eso nuestro modelo, el que construimos desde que llegó el comandante Chávez al poder político, ha estado basado en angostura, en el discurso de nuestro padre libertador, trayendo para sí y para acá la igualdad social, la justicia social, la felicidad social. En nuestra identidad también está el ser colectivo, en ayudar al otro, la generosidad y sobre todo la alegría y ahí entran las expresiones artísticas diversas. Y yo reivindico aquí la cultura de los pueblos, Paul, la cultura arraigada en todas nuestras expresiones a lo largo y ancho de nuestro territorio, incluido nuestra cultura originaria de los pueblos indígenas de nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Allí esa cultura, esas expresiones artísticas, nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros músicos, nuestros artesanos, agradezco las recomendaciones que en general nos han presentado nuestros danzantes, en general nuestra cultura hacia nuestro pueblo y ha hecho a nuestro pueblo en las peores de las coyunturas que nos ha tocado vivir como república. Acabo de reunirme con el doctor, profesor, no sé si lo conocen, el juez de Unión, Raúl Zaffaroni, me regaló este libro, Colonialismo y Derechos Humanos. Y yo quería leerles este párrafo porque nos define. Las mujeres conmueven el presupuesto mismo del colonialismo. Los pueblos originarios reafirman su presencia. Los negros reclaman contra los crímenes del esclavismo. Lo mismo hacen las víctimas de persecución por diversidad sexual. Las violaciones de los derechos humanos continúan. La resistencia cultural también. Y yo puedo decir hoy con absoluto conocimiento y certeza que la resistencia cultural hoy en Venezuela está más viva que nunca frente a los poderes hegemónicos, frente a la cultura occidental. Y ha sido gracias a todos ustedes, a todas ustedes, con sus expresiones de amor, de cultura, con sus saberes originarios, con sus saberes populares. Así que las propuestas que estamos escuchando forman parte de esa educación liberadora que nos piden llevar a las escuelas. Aquí está la vicepresidenta de salud y educación, ciencia y tecnología. Llevar la educación liberadora, la formación. Unir nuestros liceos, nuestras escuelas, los museos. Remontar para siempre esa postura de que los museos y la cultura era de las élites. La cultura es la que hacen los pueblos, la cultura de la resistencia heroica es la que hace el pueblo venezolano. Y viendo sus propuestas realmente muy importantes, las bibliotecas públicas, llevarlas a todo nuestro territorio nacional, pero las bibliotecas públicas nutridas, casal, nutridas de historia de Venezuela, de nuestros artistas, de nuestros poetas, de nuestros escritores. Unas bibliotecas públicas que reivindiquen nuestra identidad como pueblo. Así que esta segunda T, que es la transformación por la independencia plena, es fundamental. Y ahí coincido, es fundamental. Porque no podemos ir a la independencia política plena, un pueblo subyugado culturalmente al colonialismo. No podemos ir a la independencia política plena, a un pueblo entregado a las maquinarias publicitarias de Hollywood y ahora más recientemente a los algoritmos matemáticos de las redes sociales. Por sobre eso se impone la cultura de los pueblos. Y por eso me alegra mucho, yo le decía a Ernesto, que está pendiente, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el lanzamiento de una gran misión, la misión Viva Venezuela con todas sus expresiones culturales. Viva Venezuela, la gran misión Viva Venezuela. Ahí estarán todos nuestros coloridos, nuestros pueblos originarios. Ahí estaremos todos. Todas nuestras expresiones en el norte, en el sur, en el oriente, en occidente. En la gran misión Viva Venezuela, que es nuestro verdadero escudo protector. Y hacia esa transformación tenemos que ir. Y por eso yo sé que ustedes han hecho la propuesta correcta. Ir a las escuelas, que es nuestro espacio primario para defender nuestra cultura, para sembrar nuestra cultura a los niños, a las niñas, que conozcan nuestras expresiones culturales. Yo recuerdo en mi escuela tocábamos cuatro, tocábamos cuatro, cantábamos las canciones de nuestro pueblo. No estábamos cantando reggaetón, que lo respetamos también. No estábamos cantando otras expresiones, perdón, Paul. Sino nuestra cultura, que nuestros niños y nuestras niñas la conozcan. Se entusiasmen con nuestra cultura y se apoderen de nuestra cultura. Eso es lo más importante. Y esas propuestas que ustedes están haciendo están en la dirección correcta. Las propuestas de los artesanos, Ernesto, hay que incluirlos en los programas de las 4F. Que tengan financiamiento, que tengan posibilidades de colocar sus productos. Siempre estoy pendiente con Ernesto de que compremos lo que tienen nuestros artesanos. Él lo sabe, porque siempre me dice, aquí está un catálogo de lo que tienen los artesanos. Pero abrir los espacios para que nuestros artesanos y nuestras artesanas puedan exponer sus hermosos productos artesanales de la cultura venezolana. Las propuestas de la danza, bienvenidas sean. Porque hacia allí tenemos que caminar. Ese es nuestro rumbo. Es el rumbo que nos permite resistir victoriosamente frente a todo lo que significa el abayazamiento que hacen estas maquinarias culturales muy bien pensadas para someter. Porque esa es la primera ocupación. Cuando invaden un país, la primera ocupación es la ocupación mental. Cómo apoderarse de la mente de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes. Esa es la primera ocupación. Después llegan los ejércitos a barrer tierra arrasada. Pero Venezuela ha podido dar ejemplo al mundo de su grandeza y de lo que estamos hechos por nuestra identidad y por nuestra cultura. Así que yo con ustedes me siento muy feliz de recibir sus propuestas y decir con la gran misión, ¡Viva Venezuela por siempre!